Prestó una larga declaración, brindando lo que es, en términos del proceso, su versión de lo acontecido. Él, si bien se ubica en situación y en el lugar donde acontecieron los hechos, deslinda cualquier responsabilidad en orden a calidad de agresor de la víctima arreagada. Martín Mancilla, único imputado por el crimen de Tito Arreagada, prestó declaración ante el fiscal Alejandro Pellegrinelli. El hombre de 32 años negó haber agredido a la víctima, asegurando que solo fue una discusión. Él dice que solo discutió y descarta cualquier condición de agresor de la persona arreagada. ¿Pero él es el que lo lleva también al hospital? No, de acuerdo a lo que está documentado, arreagada es trasladada a una ambulancia a partir de un requerimiento que se hace al servicio de emergencia 107 de ambulancia. Él dice sí haber ido por sus propios medios al hospital a tratar de acompañar la situación a ver que vio cuál había sido el resultado del acontecido. Esto lo afirma en varias partes de su declaración. Haber quedado preocupado y haberse solidarizado en la idea de lo que había ocurrido. Pero no va en la ambulancia ni él lo lleva por su propio medio al hospital. Es conducido a través de un servicio de ambulancia. Sin embargo, los testigos del hecho declararon lo contrario, que Arreagada fue víctima de una feroz golpiza. Ahora resta conocer el resultado final de la autopsia. Mancilla está imputado por homicidio. Los testigos principales del hecho afirman una agresión y un resultado como el que conocemos. La versión de él es que la agresión no existió, o sea, él deslinda cualquier condición de agresor. Los testigos hablan de una persona que lo agrede. Sí, sí. Esta es la primera afirmación de los testigos. ¿Y esa persona, según los testigos, sería Mancilla? Sí, sí, es la misma. Mancilla permaneció ahí durante todo el tiempo que duró la diligencia, hasta el momento que arriba la ambulancia al lugar. Y después, de acuerdo a sus propias manifestaciones, concurriendo por sus propios medios al hospital, a partir de ver cuál había sido el resultado del episodio. ¿Los elementos secuestrados por la policía al momento de la detención son elementos que estarían ligados también a esta agresión? No, creemos que no. No, creemos que no. Pero como había una referencia en el sentido de la existencia de una pequeña arma blanca, se solicitó también el secuestro y efectivamente el secuestro se concretó. Mancilla, ¿es chofer de transporte público? No, no lo es. De acuerdo a su afirmación, trabaja en una empresa de transporte público, pero en calidad de empleado de otra naturaleza, empleado administrativo, entendemos.